Y precisamente diputados de diversas fracciones también evaluaron los tres años del gobierno de Salvador Sánchez Serén. Para ellos el trabajo realizado por la actual gestión ha sido deficiente. Para el parlamentario Norman Quijano, la administración del presidente Sánchez Serén tiene muchos vacíos y la población se muestra insatisfecha. La gente se queja porque no hay empleo, la gente se queja por la inseguridad, por la deficiencia, el desabastecimiento en materia de medicinas e insumos médicos en los centros hospitalarios públicos del país. Por su parte, el presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, considera que hay avances en el tema de seguridad, pero otras áreas muestran carencias. Pero hay deficiencias como el tema empleo, el tema económico, creo que deja mucho que desear. Para ser justo es una nota para el actual gobierno, si es que hay que ponerla, yo la colocaría entre 5 y 6. José Antonio Almendariz, diputado por el PCN, también reconoció que el gobierno ha trabajado mucho por reducir los índices de violencia. En eso sí, pues yo creo que hizo bien en la presidencia de la República permitir esta coordinación, esa cooperación, cosa que no se hacía antes. Para Teleprensa, Canal 33, Jacqueline Martínez.